Música Cuando estaba en México le pedí la oportunidad a Dios que si pudiera jugar en Barcelona y de repente me di cuenta cuando me di cuenta que estaba acá ya y ver lo que es por dentro de Barcelona es algo sorprendente Los recursos que uno tenía ni para el estudio creo que siempre me ha gustado ser mecánico pero tú sabes que para ser mecánico se necesita estudiar y graduarse pero no sé qué sería de mí si no hubiera tenido oportunidad de ser futbolista Las personas más importantes son en mi vida mi esposa, mis hijas, mis padres y mis hermanos en leer la Biblia es algo para mí extraordinario Hace tres años conocí esta experiencia de conocer a Jesús y para mí ha sido el éxito y me siento un hombre exitoso, siento que estoy logrando cosas poco a poco y son importantes Tú sabes que los clásicos son cosas lindas, ahora que estoy vistiendo la camisa de Barcelona es algo para mí sorprendente y en cada partido que dé hacer las cosas bien Yo creo que voy a dar mucho con goles, con asistencia y ayudar mucho al equipo en marcas y tratar de hacer la diferencia No es fácil, pero ellos siempre nos apoyan y siempre tenemos que darle algo a cambio de su respaldo Como jugadores siempre tenemos que esforzarnos para darle lo que ellos quieren ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!